Muy bien, chicos. Hablemos ahora acerca de métodos de pago. Hablando de comercio electrónico, tenemos cuatro métodos que son los más usuales para establecer los pagos de servicios en línea. De los más conocidos, pues el pago con tarjeta bancaria, un pago a través de Paypal, pagos a través de transferencias bancarias y pagos a contrarreembolso. Dependiendo del mercado, pues es el método que se va a ajustar mejor a sus necesidades. Por ejemplo, si venden productos a gente menor de edad, sin duda no van a poder cobrarles por tarjeta bancaria o por transferencia. Porque en teoría, pues estas personas, este mercado, pues no tienen una cuenta. Entonces es más fácil a ellos cobrarles a contrarreembolso. Lo mismo si, por ejemplo, la gente o su mercado es gente grande, gente ya de edad más avanzada, que no tiene tanta confianza en las transacciones bancarias. Ellos, pues por confianza te van a decir, ¿sabes qué? Pues yo te pago en efectivo cuando me entregues mi producto. Y bueno, pues dependiendo del negocio, ya sabrán ustedes si les conviene o no les conviene hacerlo de esta forma. O sea, las plataformas de pago como PayPal son muy buenas opciones, pero te muestran una cara no muy agradable, porque la forma en la que ellos te cobran es con base en comisiones. Entonces, pues aquí ya es cuestión de ver qué vamos a hacer, ¿va? Entonces ahorita para sus productos, pues ya hay que considerar dentro de sus precios, una, la infraestructura, el pago de infraestructura para la tienda en línea. Dos, envíos. Tres, método de pago. Porque en algunos casos se cobran comisiones. Y, pues no siempre son comisiones bajas. ¿Qué vamos a considerar para una plataforma de pago? Una, que me puedan hacer pagos nacionales e internacionales. En este caso no hay tanto problema porque casi todas las plataformas lo hacen. Que sean multidivisa. ¿Han ustedes comprado con sitios internacionales en donde los costos les salen en dólares, por ejemplo? O en libras, esterlinas, o en alguna otra moneda extranjera. No, por favor. Ok. Entonces, la forma en que funcionan es que simplemente ellos te hacen la conversión directa. En algunos casos, por ejemplo, yo he comprado con PayPal en el extranjero. Y a mí, literal, en mi recibo, viene el cobro en dólares. Obviamente, el dinero que extraen, pues lo extraen en pesos mexicanos. Entonces, hacen la conversión ellos mismos. Es importante porque también hay sitios en donde te dicen, ¿sabes qué? Me cuesta tantos dólares. O te cuesta tantos dólares X producto. Y si no les depositas tú la cantidad exacta, si no haces la conversión correcta tú, pues no se libera tu producto. Porque a veces, por un centavo, se genera diferencia y ya no cuadró. Entonces, sí es importante que su plataforma de pago sea multidivisa. Que tengan soporte 24-7. ¿Saben qué significa 24-7? 24 horas al día, 7 días a la semana. Si ocurre algún problema con un pago, te deben poder atender independientemente de la hora. Quizás aquí en México es de noche, pero mi cliente está en Inglaterra, allá es de día y quiere hacerme un pago a esta hora. Entonces, por eso necesitan un soporte 24-7. Necesitan que la plataforma sea responsiva. Es decir, que se vea bien tanto en computadoras de escritorio como en el celular. Así como su tienda. ¿Va? Si su tienda se tiene que ver bien desde cualquier dispositivo. Muchas veces con algunas páginas de los bancos, pues tú puedes tener tu tienda bien padre y se ven los productos súper bien, pero a la hora de pagar te direccionan hacia la tienda de un banco o hacia la web de un banco. Y las letras aparecen demasiado pequeñas. Es muy complicado llenar todos los campos. Entonces, pues si ya habías agarrado a tu cliente, muchas veces a la hora del pago es cuando tu cliente se echa para atrás. Y si tienes métodos de pago complicados, pues va y ¿no? El cliente se te va a ir y se va a ir a meter a Mercado Libre, en donde pues es bien fácil comprar y hasta crédito le dan. Entonces, contra todo eso ustedes tienen que luchar, chicos. Que pueda integrarse con nuestra plataforma, que tengan herramientas antifraude. Bueno, chicos, aquí, entre menos sepan ustedes acerca de los datos del cliente, en cuanto a cuestiones de pago, mejor. Porque ello les va a permitir a ustedes que si por alguna razón una tarjeta de un cliente es clonada, no recaiga en ustedes la responsabilidad legal. Es más bien como para deslindar las responsabilidades. Y pues sí es importante, porque si a partir de tu tienda, igual y tú ni siquiera te diste cuenta, pero te hackean, y tú tienes la información de los clientes, entonces pues no vas a ser una empresa segura. Y te van a llover demandas, te van a llover varias cuestiones ahí legales que te puedes evitar si mejor consideras una plataforma de pago y no haces directamente los cobros tú. Y bueno, hay algunas plataformas que además de todo esto te ofrecen ciertas integraciones con algunas soluciones contables. Esto te ayuda para que pues toda la contabilidad de tu empresa o al menos los ingresos de tus ventas los puedas integrar con tu sistema o con tus elementos no sé, para llevar toda tu contabilidad más sin tener que estar como recapturando de un sistema a otro, de un sistema Excel. Podrías desde tu plataforma de pago generar como cierto estado de cuenta y ya nada más verificar que las cuentas cuadren. Ahora, vamos a hablar de algunas plataformas. Entonces, Paypal es la mejor plataforma desde mi perspectiva porque es la más conocida a nivel mundial. Muchos clientes ya tenemos una cuenta Paypal. Si usted no la tiene, habrá la suya. No. Bueno, sí. Sí, es bueno tener su cuenta Paypal. Yo con Paypal compro mi hosting con JustHost. Con esa misma cuenta de Paypal compro en algunas tiendas. Con esa misma cuenta de Paypal pago mi Uber. Entonces, a mí me gusta mucho como cliente. No me gusta mucho como negocio. Otra de las ventajas de cobrar con Paypal es que aunque tu cliente no tenga una cuenta Paypal puedes cobrarle y no pasa nada y no se tiene que registrar. Simplemente mete su número de tarjetita y Paypal se lo cobra. Desventaja de Paypal las comisiones son comisiones altísimas. Por aquí les puse el link simplemente a las para las comisiones que cobra Paypal. No te cobra comisiones mensuales ni membresía ni nada por el estilo. Eso está nice. Te pagas por lo que vendes o más bien por lo que recibes. Pero las comisiones que estás que te está cobrando son altas. Tan solo la tasa básica por recibir pagos aquí en México es de el 3.95% más una comisión fija. Significa que si tu venta es de 100 pesos les vas a dar a ellos 4 pesos de comisión. Lo cual dices ah pues vendo 100 les doy 4 es poquito. ojo si vendes 100 pesos les estás dando 4 pesos si vendes 10 mil pesos tú les estás dando 400 pesos ¿va? son cuestiones que tienen que checar dependiendo dependiendo de el volumen de sus ventas mensuales o más bien de lo que cobran mensualmente a través de Paypal es la comisión que van a pagar. Hablábamos del 3.95% de comisión en caso en caso de que ustedes vendan menos de 50 mil pesos mensuales si venden entre 50 mil y 250 mil la comisión baja al 365 y así va bajando hasta que llega al 295 cuando venden más de un millón de pesos. Entonces la verdad es que las comisiones si son altas los beneficios son buenísimos me encantan pero las comisiones si son altas además del porcentaje que les mencioné por cada transacción les cobra una comisión fija en este caso para los para los en pesos mexicanos si las dos transacciones son en pesos mexicanos es decir si ustedes están en México y reciben el dinero en pesos desde México les cobran cuatro pesos por cada envío esto va a hacer que si tú vendes 100 pesos pagas cuatro pesos de comisión por porcentaje más cuatro pesos por comisión fija y te sale un total de ocho pesos entonces entonces es es importante de de checarlo si haces pagos y ofreces meses sin intereses cuánto tienes que pagar bueno pues simplemente si lo tienes a tres si haces promociones a tres meses aparte de las comisiones que ya mencionamos tienes que cobrar una comisión adicional pagar una comisión adicional del 4.55% si es a seis del siete por ciento a nueve del once por ciento a once el trece por ciento puede ser a dieciocho meses solo si la tarjeta es Banamex y aplica un trece por ciento de de comisión extra entonces llevábamos el 4% de comisiones que era 3.95 más si yo les quiero ofrecer a mis clientes las ahí dónde está dónde está dónde está meses sin intereses más no sé se me ocurre ofrecerles doce meses entonces ya llevaba el 4 aquí se genera el 13 son 17 más o menos 17% entonces chequen cuánto se puede llegar a pagar simplemente por cuestiones de comisión entre más caro sea el producto pues puede que les convenga pero si los productos son de costos bajos pues no les va a convenir tanto va entonces son son cuestiones importantes a checar nuevamente paypal es muy padre sin hacer integraciones tan complicadas en su página pueden cobrar con paypal pero chequen la parte de comisiones va ahora otras opciones existe codeta codeta lo que hace es generar widgets que ustedes pueden integrar en en su web no es tan conocido si es como de checarle por ahí bien para ver que que si les conviene les digo la ventaja es que aquí ustedes pueden crear widgets y con cada widget pues ya van haciendo sus sus cobros la situación con codeta es que ellos te cobran en euros es una empresa este no no recuerdo si española me parece que sí y te cobran con base ya sea en los widgets que estás creando y en las transacciones una te cobran una suscripción por ejemplo aquí de 10 o de 30 euros esta suscripción te va a permitir crear cierta cantidad de widgets y aparte por cada cobro que tú haces te van a cobrar una comisión entonces aquí con ellos la comisión es del 2.5 por ciento plantean una comisión mínima ojo entonces o el 2.5 por ciento o el 12 o punto 12 euros entonces aquí es importante checar de cuánto van a hacer sus ventas para ver si les si les conviene sin duda este 2.5 por ciento suena muy atractivo en comparación contra el 4 por ciento que les está cobrando paypal nuevamente codeta no es tan conocido en latinoamérica entonces eso puede generar desconfianza para con el cliente con paypal están comprando todo el paquete paquete que incluye confianza porque es más conocido paquete que que incluye facilidades para integrarlo en su tienda electrónica pero pues todas todas estas prestaciones pues tienen un precio ustedes ustedes pueden pensar y decidir si les conviene o no pagarlo ahora está también la opción de stripe ay que menso aquí está stripe stripe es más conocido en latinoamérica tiene integración muy sencilla con algunas otras tiendas tiene como clientes a rapi zoom corner google amazon ciclo shopify y mascota la situación aquí con con stripe es que no te manda fuera de la web de la tienda para hacer el pago todo lo haces en la misma en tu misma tienda electrónica hay nada más insertas como un widget y te integra las opciones para generar los cobros si no mal recuerdo cuando estaba checando aquí no pude ver la los precios porque a la fuerza quieren que agendes una una cita con ellos para poderte mostrar los costos pero sin duda pues si a ustedes les les interesa pueden pueden checarlo es un poquito más complicado de integrar pero pues ellos mismos les ofrecen las opciones para ayudarles a integrarlo dentro de su web si no me dije qué tipos de pagos puedo hacer pero no me salen los costos para sacar costos de trabajar con stripe es importante agendar una cita con ellos mismos otras opciones esta opción open pay es una opción desarrollada por pbv como ustedes sabrán pues es una cadena de empresas financieras bancarias aquí en en especial en México en latino américa y en españa es el banco este bancomer no bancomer banamex bancomer pues también aquí pueden hacer hacer distintos cobros entonces la ventaja de usar open pay es que pueden recibir pagos desde tarjetas de débito y de crédito transferencias bancarias que pasan al momento o pueden hacer pagos en sucursales va obviamente al ser una opción de pago por parte de bbva necesitan como requisito tener una cuenta con dicho banco aquí la integración pues es un poco más más complicada no están hablando de de paypal pero también podría llegar a ser una opción para ustedes y aquí igual no muestra los los cobros o comisiones que te están que están cobrándote necesitaríamos abrir la cuenta para empezar a cobrar otras opciones aparte de las que ya les mencioné que es toda una plataforma integrada también pueden usar un tpu virtual que es una terminal punto de venta virtual así como los aparatitos por donde ustedes pasan sus sus tarjetas cuando les hacen cobros normalmente este servicio te lo ofrece tu banco y lo que se hace es que desde tu tienda direccionas al cliente al banco y ya si el pago pasa pues ya te regresan a la página si el pago no pasa pues ya te dice que la tarjeta no no funcionó este es un método de pago que por ejemplo tiene implementado CFE si no mal recuerdo es una una opción que la verdad chicos no no recomiendo tanto porque a veces genera ciertos errores y el cliente pues no sabe ni qué onda yo por ejemplo cuando quiero pagar aquí CFE cuando voy a hacer mi pago en línea me direcciona a la página de Santander mi tarjeta mi es HSBC entonces cuando yo hago el pago siempre me sale que hay un problema con mi número telefónico entonces no puedo hacer mi pago en línea por esta situación de la implementación y si tú hablas a HSBC te dicen no pues sabes que el problema está con CFE o con a tu cuenta bancaria entonces la verdad es que en lo personal pues no recomiendo el pago de a través de estos de estos medios creo que ahorita no nos va a dejar ver esa integración porque todos mis recibos los los tengo pagados un saldo de 32 pesos por alguna razón rara aquí está en este caso me mandó a la página de BBVA no puedo meter mi tarjeta aquí porque se ven todos los dígitos ah no es cierto dice número telefónico oi 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 igual no puedo meter mi número de tarjeta porque aparece se ven todos los números entonces no es como muy confiable sobre todo porque estos videos después se publican en youtube entonces quiero conservar mi tarjeta pero por ejemplo aquí en CFE están utilizando una un tpb una terminal virtual ok otra de las opciones pues es que les hagan las transferencias bancarias a través de transferencia bancaria actualmente pues está más padre la onda ya no es como era hace varios años entonces lo padre es que no genera comisiones con el uso actual y la unificación de las plataformas SPAY si los pagos son nacional nacional pues ya pasan en cuestión de segundos ya no es como antes que si era en el mismo banco transferencia del mismo banco se veía reflejada luego luego pero si era de otro banco tendrías que esperar como 24 horas ya no pasa eso gracias a SPAY pero pues también en estos casos tienes que llevar un control bien estricto acerca de las transferencias que te hace tu cliente porque igual y el cliente te dice sabes que si te voy a transferir los 5 mil pesos hoy en la tarde y se le olvida o quizás ya te los transfirió el cliente y a ti se te olvidó registrarlos entonces aquí si es como como muy importante llevar un control muy muy bueno acerca de las transacciones que hacen va y bueno la otra opción de pago pues es el pago contra reembolso que como les comentaba hace un momento pues aplica más para clientes de una edad más avanzada que no confían tanto en lo electrónico o bien para menores de edad que por la misma disposición oficial y legal pues no pueden tener una cuenta bancaria y derivado de ello pues no van a tener una tarjeta no van a tener todos los elementos para cobrarles electrónicamente y también muchas veces depende de cómo que cuánto les vas a estar cobrando y cómo vas a hacer las entregas porque igual si tú vas a hacer entregas directas si tú mismo vas a ser el distribuidor del servicio logístico entonces pues igual y puedes sin problemas integrar métodos de pago contra reembolso el problema del método de pago en contra reembolso es que aparte pues tú puedes llegar con tu cliente y quizás el cliente ya en ese momento ya no quiere el producto entonces te va a decir ¿sabes qué? pues ya no lo quiero y mientras pues tú ya gastaste al menos en ir a dejarle el producto y luego regresar entonces ahí sí es es como una cuestión importante que hay que que hay que checar ¿va? si alguien de ustedes vende productos así al por menor se los venden entre amigos cosas por el estilo pues cuántas veces no ha sucedido que se cancela toda la la transacción ¿no? con mayor razón se llegan a cancelar cuando las trabajan en contrarreembolso entonces por ahí nada más para que para que le chequen ¿va chicos? ¿preguntas? creo que no todo bien entonces nuestra clase es de 8 a 11 van a dar las 10 ok chicos bueno vamos a tomarnos unos minutos para desayunar algo o relajar la mente ¿les parece bien? son 10 para las 10 ¿les parece bien si nos vemos a las 10 con 10 sí 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 ok chicos vamos a tomarnos 20 minutos entonces y nos vemos de regreso ¿vale? vale ok chicos regresan con toda la actitud porque vamos a revisar unos temas de comercio electrónico y negocios electrónicos pero vamos a ver algunas definiciones entonces regresen con toda la actitud para que no se me queden dormidos ¿va? obvio ok vale ok chicos nos vemos en un ratito entonces bye bye